Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal hoy os traigo este arbolito navideño con un tono verde menta y un poquito de rosa y su canela espero que os guste cómo va este tutorial soy Belén y este es mi mundo bien tenemos a mecha 100% algodón crucero tenemos estas dos láminas de cera de abeja coloreada y vamos a trazarle una diagonal a la lámina y colocamos la regla bien así y con un cúter o un cuchillo o cuchilla la pasamos y tenemos dos partes vamos a utilizar sólo una dos triángulos ahora con el color rosa vamos a hacer una tirita simplemente ¿por qué la hago así diagonal? para no perder el dibujo de la celdilla y se acople mejor a la vela de color verde primero tiramos cortamos una así una diagonal y ahora vamos a situar la regla separada como 5 milímetros 5 milímetros para hacer una tirita de 5 milímetros de esta cera bueno esta cera podéis encontrar en internet en grandes superficies o tiendas especializadas bueno ahí se ha cortado un poquito un trocito pero no pasa nada simplemente apretando un poquito se vuelve a unir es lo bueno que tiene esta cera vamos a separamos ahí bien juntas ya está pues empezamos a hacer el arbolito cogemos la mecha 100% algodón siempre recomiendo 100% algodón para este tipo de cera le pasamos un poquito de calor con la pistola o con el secador de pelo para ablandar un poquito la lámina y más ahora que empieza a hacer frío aquí ajustamos la mecha al borde ahí y donde va a ser la base lo cortamos a ras ahí justita podemos apretar un poquito y ahora vamos a darle vueltas poco a poco es muy importante estos primeros pasos para que quede bien sujeta la mecha a la vela así y hasta el final ¿cuánto le hemos dejado a la mecha? por encima como un centímetro o si le dejas un poquito menos de un centímetro un poquito menos 8 milímetros o así también valdría y enrollamos poquito a poco suscríbete si aún no lo has hecho y y bueno hazme comentarios lo que quieras preguntarme ya sabéis dejarme abajo los comentarios compartir si si podéis si os gusta el tutorial darle al like y terminamos de enrollar así tenemos el cuerpo del arbolito y ahora le vamos a poner la tirita desde arriba simulando el espumillón digamos una guirnalda a continuación del corte de del corte de la cera de la lámina anterior verde ahí justita y hasta el final ya veis es facilísimo esto podríais utilizar dos láminas si que pasa que una al final va a a superar un poco a la otra vamos a hacerle ahora las estrellitas ya veis con otro trocito de lámina que tenía en color beige o un blanco roto o algo así y aquí tenemos la otra esto que estoy utilizando es un cortapasta sencillísimo de plástico de los que pueden tener los niños para manualidades y simplemente apretando la estrellita contra la vela apretándola un poquito con el calor de nuestras manos ya se sujeta y la vamos a poner esta aquí arriba ahí apretamos un poquito simplemente y ya está así estaría lista pero le vamos a hacer un pasito más que es decorarla con dos ramitas de canela para que le den el olorcillo típico navideño vamos a unir esta canela primero dos vueltitas pues mira lo que estoy utilizando ahora es cáñamo me han preguntado si se puede utilizar el cáñamo como mecha si no en todas las velas y yo prefiero para afinarlo no se puede utilizar en todas las en todas las velas pero si se podría utilizar mecha de cáñamo y aquí tenemos el resultado final de nuestro primer arbolito navideño de este año que a lo mejor os traigo otro arbolito diferente para hacer muchas gracias por estar ahí por verme por seguirme y nos vemos chao